En una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se han detenido a cinco personas y se han intervenido 752 kilos de metanfetamina en estado puro, en la que es la mayor incautación realizada hasta el momento. La organización, que introducía esta droga procedente de México, para posteriormente venderla en toda Europa, ocultaba la actividad ilícita a través de mercantiles ficticias de explotación minera e importación-exportación de mármol. La sustancia estupefaciente se ocultaba en bloques de mármol mediante un novedoso e indetectable sistema, consistente en la creación de cavidades cilíndricas en las que se alojaban los envases de PVC que contenían la droga. La investigación ha puesto de manifiesto la especialización en la actividad delictiva de los detenidos, así como la férrea estructura logística y mercantil de la organización. La comodidad portavida La formación de 197 de womenov Laología de la sentimentos La seguridad Gracias por ver el video.